Bienvenidos a su grupo de educación y más. El día de hoy tenemos la continuación del tema de ecología. Bien, vamos a ver esta segunda parte. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro. Cuando hablamos de relaciones bióticas, tenemos que se dan las relaciones entre los seres vivos que habitan en un ecosistema. Ahora, estos tipos de relaciones bióticas pueden ser relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Cuando hablamos de relaciones intraespecíficas, nos referimos a las relaciones dentro de una misma especie, dentro de una misma población. Bien, por ejemplo, tenemos las asociaciones gregarias, que podemos encontrar en las que encontramos en las manadas, levantes que van de un sitio a otro. Son un grupo de individuos juntos durante un tiempo con el fin de ayudarse mutuamente, alimentarse, defensa, migraciones, etc. Por ejemplo, la manada de elefantes, como lo mencionaba, se juntan ellos para encontrar alimento, para defenderse, o básicamente para migrar de un sitio a otro. Tenemos las asociaciones coloniales, como por ejemplo los corales, en los cuales es un conjunto de individuos que se mantienen unidos y que provienen del mismo progenitor. Como lo mencionábamos, el ejemplo más conocido son los corales. Tenemos también las asociaciones sociales. En este caso tenemos a las abejas. Es un conjunto de individuos que están jerarquizados entre sí y con distribución de trabajo. Por ejemplo, los panales de abejas tienen la reina, los zánganos, los trabajadores, entonces las que son las obreras, entonces tiene una jerarquía entre cada uno de ellos para las diferentes labores que se realizan dentro de esta asociación. También tenemos las asociaciones familiares, que encontramos en este caso a los organismos de una misma especie, pero que en este caso viven en familias, como por ejemplo las familias de los gorilas, en las cuales se juntan en parejas para tener prole, para tener en este caso descendencia. Tenemos también las relaciones interespecíficas. Estas relaciones ya se dan entre diferentes especies. Ya no se dan entre la misma especie. Por ejemplo, tenemos el neutralismo, en este caso de las jirafas con las cebras, y básicamente esta relación de neutralismo, ninguna de ellas se perjudica. Habitan el mismo lugar, la misma zona geográfica, el mismo hábitat, pero no se perjudican entre ellas. Tenemos la cooperación. En este caso, ambas poblaciones se benefician, por eso están cooperando mutuamente. Entonces, esta interacción es favorable para ambas, pero no es obligatoria, no necesitan vivir así todo el tiempo. Puede ser por un tiempo determinado. Ejemplo, la anémona y el cangrejo. Cada uno de ellos puede cooperar, tanto en defensa para uno y camuflaje para otro. Tenemos el mutualismo. En este caso, el mutualismo es cuando ambas especies se benefician, al igual que en la cooperación. Pero no pueden vivir sin ella. Ambas tienen que vivir juntas. Los ejemplos más conocidos son los líquenes, que son una asociación entre una alga y un hongo. Ambos organismos no pueden vivir por separado. Tenemos también la depredación. En este caso, es cuando una especie se alimenta la depredadora de otra especie. En este caso, tenemos que la primera se beneficia y la segunda se perjudica. Tenemos también el comensalismo. En el comensalismo, es una relación de dos especies que pueden vivir juntas. Una de ellas es el comensal, o sea, obtiene el beneficio de la otra, pero la otra no es dañada. O sea, la otra ni se perjudica ni se beneficia. Simplemente no es dañada. Pero hay una especie que sí, en este caso, se beneficia. Como en el caso de la asociación de la rémora, que es un pecado, y el tiburón. Tenemos al parasitismo. En este caso, una de las especies, que es el parásito, vive y se aloja en la otra, que es el huésped. Que la soporta, pero se perjudica. Aquí una se beneficia, pero la otra sí se perjudica. Los parásitos se alimentan del huésped. Obviamente, incluso en algunos momentos, sin llegar a matarla, pero puede llegar a un punto a dañarla demasiado. Bien, tenemos también la competencia. Que en este caso, son las relaciones que se dan entre diferentes especies. Y justamente luchan, en un mismo lugar, por obtener el alimento, por obtener algo distinto. Por ejemplo, en caso de las plantas, por obtener la luz. En caso de los depredadores, como una hiena o una leona, van a competir por el alimento. O también por un determinado territorio. También tenemos el amensalismo. En este caso, el amensalismo es cuando una especie amenaza a otra especie. La perjudica en su desarrollo. Por ejemplo, las plantas que tienen desarrollo a crecer un poco más altas que las otras. Las plantas que están en el nivel bajo, que no pueden llegar a crecer mucho. Y no obtener la luz necesaria, van a ser afectadas hasta el punto de poder desaparecer de esa zona. Entonces, en este caso, una especie amenaza a otra. Bien, tenemos los ciclos bioquímicos, biogeoquímicos, también denominados en algunos casos. También los llaman ciclos de los nutrientes. Lo cuales son los elementos y moléculas pequeñas que constituyen todos los componentes básicos de la vida. Tenemos en este caso el ciclo del agua. Tenemos el ciclo del carbono. Tenemos el ciclo del fósforo. Y tenemos el ciclo del nitrógeno. Bien, vamos a comenzar a hablar de cada uno de ellos. En el ciclo del agua, tenemos que primero el sol caliente el agua que se encuentra en el océano. En lo cual se evapora hacia la superficie superior, que nosotros conocemos como la atmósfera. En la cual esa evaporación se va a condensar hasta formar lo que nosotros conocemos como las nubes. Ahí se va a juntar, se va a condensar formando las nubes. Para que esta agua contenida en la atmósfera vaya viajando a través del viento. Y se encuentre con corrientes atmosféricas muy frías, provocando que la temperatura baje hasta que se pueda dar la precipitación. Esta precipitación va a formar justamente los glaciares, los nevados, las capas de hielo en las zonas más altas. Estos nevados con la temperatura también se van a derretir. Y lo que va a provocar que el agua en este caso vaya por una escorrentía superficial. No se escurra por la superficie. Bien, también sabemos que esta agua que cae en forma de precipitación va a alimentar a los ríos. También va a alimentar a los lagos. Y obviamente también a las plantas. Esta escorrentía superficial, una cierta cantidad corre hacia los lagos, hacia las lagunas, que posteriormente llegarán hasta el océano. Pero una parte de ella se infiltra, o sea, ingresa al suelo. Esta agua que ingresa al suelo es agua subterránea que posteriormente va a llegar también al océano. Pero esta agua subterránea puede también almacenarse en acuíferos que mantienen agua por mucho tiempo. Incluso en manantiales. Se puede encontrar ahí también. Pero parte también de esta agua infiltrada en el suelo va a buscar grietas para poder salir a la superficie. Lo que nosotros conocemos como manantiales, como ojos de agua, o que forman las lagunas. Esto forma parte del agua dulce. Esta agua dulce es alimento para muchas plantas, en este caso para los animales, para su consumo. También es necesario. Esta agua dulce también por acción del calor se va a evaporar para de nuevo juntarse a la atmósfera. Pero no solamente de eso, sino también la transpiración de las plantas y de los animales. En la transpiración también se realiza esta evaporación del agua para que se formen justamente las nubes y se condense este vapor de agua en la atmósfera. También vemos la sublimación, que era lo que te decía. Cuando calienta el solos nevados también va a permitir que en este caso se vaya hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. Bien. Entonces básicamente ese es todo el proceso. Como tú te das cuenta, puede comenzar en el mar, en cualquiera de las zonas, pero es un ciclo porque siempre va a retomar a su inicio y continuar y continuar este proceso. Bien. Aquí tenemos en este caso el ciclo del carbono. Y tenemos que el carbono que puede estar almacenado tanto en el suelo como en el aire va a pasar por los siguientes procesos. El carbono que está en el suelo es consumido por las plantas, no puede ser extraído por las raíces e incorporado mediante un proceso que nosotros conocemos que es la fotosíntesis. En este proceso también interviene el sol y también interviene el carbono atmosférico. Entonces este carbono atmosférico en la fotosíntesis terrestre va a obtener que absorbe el carbono y va a expulsar el oxígeno. Lo que pasa en la respiración es lo contrario. Los seres vivos, los animales y las plantas van a captar en este caso el oxígeno y van a expulsar el CO2. Por eso en este caso tenemos esta doble flecha que es un intercambio gaseoso. Pero también existen las emisiones provocadas por el ser humano. Ya pueden ser la quema de basura, puede ser el uso de aerosol, puede ser el uso de los vehículos, la quema del combustible, las fábricas. Entonces todas estas emisiones provocan que el dióxido de carbono esté en la atmósfera. Ahora este dióxido de carbono en la atmósfera como te dije puede ser obtenido por las plantas para la fotosíntesis. Intercambiarlo junto con la respiración de los animales hay un intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, regresa a la atmósfera el dióxido de carbono, la planta lo absorbe, bota oxígeno, los seres vivos como los animales cogen el oxígeno, botan CO2 y ahí se realiza ese intercambio. Ahora, este dióxido de carbono en la atmósfera también es producido por el desgaste, en este caso es producido por los volcanes. Pero también en esos volcanes hay un desgaste de rocas que va a regresar, en este caso el carbono al suelo. Este carbono del suelo también puede almacenarse en carbón fósil, lo que conocemos como el carbón que utilizamos incluso en algunas cocinas tradicionales para su uso o para, por ejemplo, algunos hornos, hornos antiguos que pueden utilizar para justamente la producción o utilización para realizar diferentes actividades. Tenemos la respiración microbiana o descomposición. ¿Qué va a ser esta respiración microbiana y la descomposición de ciertos sustratos dentro del carbono en el suelo? Las va a regresar otra vez por filtración, en este caso hacia el agua, y el agua también las puede regresar por un escurrimiento hacia los océanos. Y en los océanos se van a dar los sedimentos oceánicos, o sea, llega este carbón también al mar. Y en el mar, por un levantamiento puede llegar de nuevo al suelo, a lo que de nuevo se activaría la respiración microbiana y la descomposición. Pero no solo eso, el carbono que se encuentra en el océano también va a permitir la fotosíntesis marina. Ya sabemos que la fotosíntesis marina va a expulsar, en este caso, lo que es el oxígeno, pero va a captar el CO2. En este caso también, la respiración marina va a producir que se expulse CO2 y se, en este caso, se capte oxígeno. Y así va a haber un intercambio de gases entre el aire y el mar. Bien. Tenemos el ciclo del fósforo. Los fosfatos, que son componentes orgánicos, que los vamos a poder encontrar en las plantas que han sido absorbidas en el suelo, ¿no? Lo van a consumir los animales, las mismas plantas. Los van a consumir estos fosfatos que están dentro del suelo para que después sean transformados de nuevo en componentes orgánicos del suelo a través de los detritos o los detritivos en el suelo, ¿no? Ellos descomponen la materia, por ejemplo, de un animal muerto, de una planta muerta, la descomponen, todo eso, para poder volver a incorporar por descomposición el fosfato en el suelo. Bien. Este fosfato en el suelo puede ser vuelto a consumir por las plantas. Las plantas consumidas por los animales, estos al morir, vuelven en el suelo y el suelo a través de los procesos de los detritívoros, por descomposición, lo regresan de nuevo este fosfato al suelo. Bien. Ahora este fosfato puede llegar al mar a través de diferentes procesos. Y en estos fosfatos pueden precipitarse y yéndose hasta el fondo del mar y formar la parte de que son rocas marinas. Pero estas rocas marinas también pueden llegar en algún momento a degradarse y regresar de nuevo al suelo. Bien. También a través de los aerosoles y todo eso regresa el fósforo a la atmósfera que con la lluvia puede caer de nuevo al suelo, a la tierra. Entonces estos fosfatos de las rocas pueden regresar de nuevo al suelo y también pueden regresar como te dije por la lluvia, por el agua, a través de la escorrentía llegan los fosfatos de nuevo al mar. Pero no es la única forma. También el ser humano y los fosfatos que se encuentran al mar y son adquiridos por la vegetación marina y de posteriormente por los peces, los peces, en este caso, también contienen fósforo. Este fósforo es, en este caso, obtenido por los seres humanos al consumir el pescado mediante la pesca. Bien. Pero también hay aves que consumen pescado y justamente al irse a las islas van a expulsar cierto excremento, cierta defecación de lo que son las aves, que lo que vamos a encontrar es el guano y el guano también es utilizado como un fertilizante en los cultivos. Entonces también este fósforo que fue obtenido por los peces, posteriormente por las aves guaneras, posteriormente depositado en el guano y el guano utilizado por los seres humanos en los cultivos regresa de nuevo al suelo este fósforo. Entonces mediante esta forma podemos tener lo que es el ciclo del fósforo. Tenemos el ciclo del nitrógeno. Bien. El nitrógeno atmosférico es fijado por las bacterias. Las bacterias que fijan el nitrógeno, ya tenemos a las bacterias que son los Rizoun, que son bacterias que fijan el nitrógeno. Y también estas bacterias tenemos un proceso de desnitrificación que van a hacer que regrese este nitrógeno hacia el nitrógeno atmosférico. Las vuelven a convertir. Hay bacterias que las fijan, hay bacterias que las van a convertir de nuevo en nitrógeno atmosférico. Pero para fijar el nitrógeno, estas bacterias las convierten en nitrato para ser incorporadas en el suelo. Estos nitratos, mediante la asimilación, las plantas pueden obtener aminoácidos. Y estos aminoácidos son importantes para la formación de proteínas, que posteriormente pueden consumir los herbívoros, los carnívoros y toda la cadena alimenticia. Ahora, estos animales, o todos los animales, mediante la orina y mediante la planta de tejidos o animales y animales muertos, van a regresar de nuevo, estos aminoácidos van a regresar de nuevo al suelo, pero por un proceso. Este proceso es llamado aminificación. En este proceso de aminificación, tanto también la acción volcánica, va a producir tanto la orina, la acción volcánica y los aminoácidos obtenidos en las plantas y tejidos animales, por un proceso de aminificación, se convierten en amoníaco o amonio. Este amonio o amoníaco, mediante la nitrificación, se va a convertir en nitritos. Y estos nitritos, obviamente, se convierten en nitratos. En el proceso de nitrificación, se van a convertir en nitritos y, posteriormente, en nitratos. Estos nitratos también pueden llegar al mar y, por acción, pueden llegar a los sedimentos profundos, pero también pueden ser asimilados por el planto. Aquí podemos encontrar al fitoplancton y al zooplancton. Y estos fitoplancton y zooplancton pueden ser consumidos por los peces, posteriormente los peces por las aves. Las aves también, al morir, pueden regresar este nitrógeno de nuevo al suelo y, posteriormente, continúa el ciclo del nitrógeno.